7 Lugares Bíblicos que aún puedes visitar Número 7. Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, según el Génesis, se situaban en una llanura a orillas del Mar Muerto. Está escrito que ambas fueron destruidas por Dios, con azufre y fuego, debido a los malos hábitos de vida totalmente entregados al vicio, y a la inmoralidad sexual de sus habitantes. Parece ser que hace más de 4.000 años un terremoto hizo que se hundiera la zona. Y aún se pueden ver restos arqueológicos en Númeida, Jordania. Número 6. Kafarnaum. Kafarnaum es conocida por los cristianos como el pueblo de Jesús y es un lugar destacado en los relatos evangélicos. La ciudad fue el hogar de los apóstoles Santiago y Juan, así como de Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés. Fue aquí, en la antigua sinagoga que Jesús enseñó y sanó a muchas personas. En este sitio se encuentran las ruinas que se remontan a los siglos I y VI. Número 5. Tabga. Situada en el norte del valle Ginnosar a orillas del mar de Galilea en Israel. Tradicionalmente se conoce como el lugar del milagro de la multiplicación de panes y peces. Y por la cuarta aparición de la resurrección de Jesús, después de su crucifixión. Tabga es un lugar sagrado para los cristianos de todo el mundo. Situado a los pies del monte de las Bienaventuranzas. Número 4. Mar de Galilea. El mar de Galilea, también conocido como lago de Tiberiades o y lago de Genesaret, donde Jesús obró muchos milagros. Es un lago de agua dulce de Asia Occidental perteneciente a Israel, incluida una estrecha franja costera de 10 metros de anchura en su costa nororiental. Este lago es importante para los cristianos, ya que sobre estas aguas Jesús caminó, e increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Número 3. Monte de los Olivos. El monte de los olivos se encuentra en el lado este de Jerusalén y también se cree que es el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Mientras que el monte de los olivos se menciona tres veces en la Biblia, es la tercera visita de Jesús que la mayoría de nosotros recordamos. Todo comenzó con la última cena en Jerusalén y terminó en el huerto de Getsemaní en el monte de los olivos, donde Jesús fue eventualmente detenido para ser juzgado. Número 2. Vía dolorosa. La vía dolorosa es un camino en la ciudad vieja de Jerusalén. Dicha calle se ha tomado, tradicionalmente, como parte del itinerario que tomó Cristo, cargando con la cruz, camino de su crucifixión. La ruta incluye 14 estaciones basadas en los hechos ocurridos durante la caminata a la colina del Golgotha, que fue el sitio de la crucifixión y donde la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra. Es un importante foco de peregrinaje. Número 1. Mar Rojo. La separación del Mar Rojo es uno de los relatos bíblicos más épicos, emocionantes y legendarios. Moisés ordenando a las aguas que abrieran, creando un puente de tierra seco de 2, a 2,5 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho, permitiendo a la gente caminar a través de las marismas con seguridad durante unas 9 horas, para salir de Egipto. Tan pronto como el viento se calmó, las aguas volvieron a cubrirlo todo como en una marejada.